Ya la vamos Señor, ayúdanos a seguir La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, inmensible y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, inmensible y no hay nadie como tú Gracias por tu presencia La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, inmensible y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, inmensible y no hay nadie como tú Gracias por tu presencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video